Bienvenida, Marete. Muchas gracias, Mara. Muy contenta de estar aquí. Primero que nada, gracias por tenerme en este espacio. Y pues hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta. Yo soy apasionada del DevOps y vamos a platicar de qué es, por qué es importante traer la conversación en el DevOps. Entonces, bueno, tú ya platicaste más o menos sobre mi biografía. Rápidamente yo tengo, he estado trabajando durante estos últimos seis años, primero con IBM, después con Google. Actualmente soy asesora técnica Nube, tal cual lo comentaba Mara. Tengo dos gatitos que adoro. Me gusta mucho la moda. Estoy casada. Me gusta tocar el piano. Quizá no soy tan buena, pero me gusta. Lo disfruto mucho. Y estoy certificada en alguno de los proveedores de Nube, pues conocidos como Google Cloud, Azure, Red Hat. Y pues bueno, algo sobre mí. Yo soy de Guadalajara, Jalisco, México. Y actualmente ando entre dos ciudades, entre Ciudad de México y Querétaro, pues en el país de México. Entonces he estado de allá para acá y pues más que nada estoy muy feliz de compartir mi experiencia con ustedes. Y pues bueno, siéntanse libres de buscarme en redes sociales para tener conversaciones. Yo estoy más que abierta a tenerlas. Entonces vamos comenzando. A mí me gusta mucho platicar un poco de contexto de dónde surge la necesidad del DevOps, porque muchas veces pasa en la industria que nos encontramos con un montón de tecnologías, un montón de tecnicismos y tenemos que adoptarlos lo más pronto posible. Y a veces no entendemos la raíz y al no entender la raíz, realmente no entendemos también la aplicación. Entonces a mí me gusta comenzar esta plática de DevOps platicando sobre la revolución de las aplicaciones. Y aquí me gusta comenzar con una pregunta hacia el pasado. ¿Cómo era hace 15, 20 años la tecnología que usábamos? Por ejemplo, los teléfonos, las computadoras, los electrodomésticos, cada uno hacía lo que tenía que hacer. Por ejemplo, el refrigerador pues simplemente refrigeraba. Los teléfonos pues para los que nos tocó eran unos ladrillos y simplemente recibíamos llamadas. A lo mucho ya podíamos mandar mensajes, pero era para lo que servían. Las computadoras estaban muy orientadas a la industria en la que se estuvieran utilizando y ya después empezaron a usarse más en casa, a tener aplicaciones para los documentos, poner ahí nuestra, incluso teníamos ahí las enciclopedias y realmente eran como tecnología muy específica para lo que tenían que hacer. Y bueno, pues regresando en el tiempo ahorita, 15, 20 años ya han pasado y encontramos una revolución increíble, pero específicamente hacia las aplicaciones. ¿Qué es lo que nos empezamos a, qué es lo que empezó a suceder? Tenemos aplicaciones en todos lados. No solo nuestro teléfono, podemos descargar millones de aplicaciones. Por ejemplo, redes sociales, todos tenemos redes sociales, pero también hay aplicaciones muy específicas, como por ejemplo, bueno, yo he visto arquitectos que están ya diseñando en los iPads o los negocios que ya cobran con una aplicación en específico. El banco ya tiene sus aplicaciones. Bueno, es una cantidad increíble de aplicaciones que ya se están utilizando y no solo se están utilizando en nuestras computadoras o en nuestros teléfonos. Ya los estamos viendo en el refrigerador. Digo, para los que ya están muy actualizados, ya estamos encontrando esas aplicaciones ahí. Los relojes, ya tenemos wearables. Y bueno, en realidad, donde sea que volteen, los coches, intersecciones de tráfico, en todos lados ya hay un montón de aplicaciones que con las que estamos interactuando. Entonces, esta interacción realmente no se veía venir. Es una interacción, es una cantidad de datos que se están generando y que están yendo y viniendo que es muy, muy grande. Entonces, esta experiencia y esta interacción ha generado una necesidad en todos nosotros de que todo esté disponible y en todo momento. No sé si les ha pasado. A mí sí. Llega una quincena, llega el fin de mes y te llega el pago, tu nómina y resulta que la aplicación del banco no sirve. Y entonces ya queremos ir a Twitter, ya queremos ir a Facebook a reclamar que esta aplicación está sirviendo. Y bueno, pegamos el grito en el cielo porque la experiencia nos está importando mucho porque además nos ahorra mucho tiempo. Entonces, esta interacción, la experiencia que nos, que está impactando en el día a día, no le está dando chance a las empresas de IT, pues tal cual, satisfacer esta demanda. Tal cual como nosotros veníamos desarrollando las aplicaciones, pues de alguna manera ya no encajaba con esta demanda. ¿Por qué? Bueno, no sé, un respaldo de base de datos, una restauración de un sistema, pues no, no era tan fácil. Podían tardarse hasta días y semanas para poder restaurar algo. Y entonces, esta manera en que diseñábamos los sistemas ya no encajó con la demanda que se estaba exigiendo. Y aquí es donde empezamos a escuchar de la transformación digital. Aquí viene bien agarrar a la mano de las tecnologías de nube, pero también del DevOps. ¿Por qué? Porque empezaron a suceder problemitas. Y es lo que voy a platicarles en el siguiente slide. ¿Qué problemas estaban sucediendo? Bueno, en primer lugar, tenemos dos equipos. El equipo de desarrolladores, que básicamente son los que nos están, están fabricando todo el código, están trabajando todas las nuevas funcionalidades, las nuevas aplicaciones. Y tenemos ese equipo que está básicamente haciendo y dedicándose a desarrollar. Y tenemos del otro lado nuestro equipo de operaciones. ¿Qué hace el equipo de operaciones? Básicamente, mantener los sistemas de producción, esencialmente los de producción, de una manera eficiente, flexible, y que el cliente sea, el usuario final sea al menos impactado ante cualquier cambio que venga desde el desarrollo. Entonces, bueno, tenemos a dos equipos que en teoría están trabajando juntos. Uno se enfoca en desarrollar estas nuevas funcionalidades, mientras el otro se enfoca en que el usuario final tenga una mejor experiencia, manteniendo el sistema lo más estable posible. ¿Qué empieza a suceder? Desarrollo completa sus funcionalidades, tiene una nueva versión, hace el empaquetamiento, hace el empaquetamiento y manda las cosas hacia operaciones. Ahora es tu problema, ahí te va para allá. Aquí yo lo represento con una bomba porque al final del día eso es lo que termina siendo. Operaciones recibe este nuevo, este nuevo paquetito y, bueno, lo implementa, lo pone en producción, lo libera producción y resulta que algo no funciona. Vamos a imaginar que algo no funciona. Entonces, operaciones dice, oye, desarrollo es que tú lo hiciste mal, ¿no? Y empezamos a apuntar dedos. Es que los desarrollo. No, es que los de operaciones no tienen bien su infraestructura. Y empieza a haber un montón de fricciones entre equipos y equipos, apuntando dedos, echando culpas y sin solucionar nada. ¿Qué es lo que también pasaba? Les hablo de este paquetito que está tal cual construido como un todo. Entonces, tú construyes esto como un todo y si algo falla, hay que regresarlo todo. Entonces, son varios, varios aspectos que no están funcionando y que nos están generando esta bomba que nada más pasaba de un equipo al otro. Y ni siquiera era como que se pudiera regresar, ¿no? Simplemente era echar culpas, no colaboramos, no sabemos qué es lo que está pasando en la infraestructura y generaba pues un más o menos caos dentro de las, de los procesos de liberación de versiones. Operaciones dice, no, a mí, a mí no me interesa que tengas una nueva versión porque cada nueva versión significan más problemas para mí, más problemas a que el usuario no esté contento, más problemas en general. Y desarrollo dice, oye, pero mis objetivos son generar nuevas versiones. Entonces, nos estamos bloqueando unos a los otros. Esto empezó a suceder en todos lados. Y de hecho, hubo alguien que dijo, oigan, ¿qué tal si nos sentamos? Y como comunidad en IT, esto es algo que a mí se me hace muy bonito, que como comunidad se sentaron a platicar en cómo podemos solucionar esto, cómo podemos solucionar que esta relación desarrollo y operaciones se lleven mejor, colaboren mejor y además tenga un impacto positivo hacia el usuario final. Entonces, se reúnen, platican y a estas pláticas, conferencias, les llamaron Dev de Desarrollo, Ops de Operaciones, DevOps Days. Eran días totalmente de DevOps y todos serán invitados para platicar sobre los problemas en la industria. Y si les digo que de todas las industrias, de todas las industrias, de todo el tipo de compañías fueron a platicar qué es lo que estaba sucediendo. Solo como tip o dato curioso, estas conferencias siguen sucediendo. Primeramente empezaron en Europa, ahora existen en el resto del mundo y uno puede inscribirse a ir a escuchar las mejores prácticas, nuevas recomendaciones, nuevas tecnologías. Entonces, esto sigue existiendo y sigue creciendo un montón. Pero entonces, ¿qué es DevOps? Aquí es una de las cosas más interesantes cuando hablamos de DevOps. En general, lo manejamos, sobre todo los que somos muy entusiastas, a que es una cultura. DevOps es una cultura, no es una metodología, no son las herramientas, no son las automatizaciones, sino que el corazón del DevOps viene de la cultura. Obviamente y claramente se tiene que respaldar de otros tipos de herramientas. Entonces, aquí a mí me gusta mostrarlo con tres pilares principales, para no olvidarlos. El primero es a través de procesos y prácticas. El DevOps nos va a traer un montón de recomendaciones, nos va a hablar de hacer continuo todo, nuevos procesos, sugerencias de procesos. Y no significa para nada que tengamos que seguir al pie de la letra cada uno de estos procesos, aunque todas las prácticas las podamos aplicar. Simplemente son recomendaciones de, mira, yo lo hice de esta manera y creo que podría funcionar. Entonces, el DevOps viene a decirnos, creo que hay que empezar a hacer continuo todo. Y esto se los voy a comentar en el siguiente slide. Otro de los pilares que me gusta compartir son las herramientas y la tecnología. Es importante que nos agarremos de la mano también con nueva tecnología que nos pueda simplificar el trabajo. Porque muchas veces escuchamos que, no, el DevOps nos va a hacer trabajar más rápido. Sí, en teoría sí, pero el punto es también simplificarnos la vida haciendo uso de estas herramientas para realmente que ellas trabajen más rápido y nosotros dedicarnos a innovación, dedicarnos a implementación. Cosas que podrían ser más interesantes que solo estar trabajando más rápido. Y finalmente las personas y la cultura. Aquí les digo, es el corazón de nuestro DevOps porque tenemos que empezar a cambiar muchas de las cosas que tenemos pensadas, que se deberían, las maneras en que deberíamos estar trabajando. Por ejemplo, les hablaba esto del apuntar dedos y es que es tu culpa y no es culpa de aquel. El punto también es cambiar la manera en que estamos sobrellevando las situaciones y, bueno, cambiar la cultura en cómo estamos colaborando. Oye, no vamos a encontrar culpables. Definitivamente ese no es el propósito. El punto es que resolvamos el problema tan pronto como sea posible colaborando entre todos. Y aquí hablamos en cultura cuestiones de buscar fallar. Hay que estar buscando fallar y lo más pronto posible. Hay que estar colaborando. Hay que estar trabajando en conjunto. Hay que estar buscando mejores prácticas. Y a veces esto depende mucho de cómo trabajamos y cómo culturalmente estamos trabajando pues dentro de nuestras compañías. Y bueno, aquí me gusta mostrar también el ciclo del DevOps. Esta solo es una sugerencia. A mí me gusta presentarlo de esta manera, pero quiero que les quede muy presente que este ciclo puede cambiar, puede extenderse. Ustedes pueden ponerle más prácticas, pueden integrar la seguridad y esto es flexible, dependiendo también de la madurez de los proyectos en los que estén trabajando. Este ciclo, por el lado izquierdo, de este lado más cerca del lado izquierdo, tenemos todas las etapas que tienen que ver con desarrollo y del lado derecho tenemos las etapas que tienen que ver con operaciones. Y comenzando desde lo más sencillo que es la planeación, lo primerito que tenemos que hacer, tenemos la planeación, vamos a revisar requerimientos, después tenemos etapas de desarrollo, donde tal cual es hacer todas las nuevas funcionalidades, ejecutar lo que planeamos. La construcción, tal cual cuando construimos todo el código, lo empaquetamos y después lo probamos. Lo ponemos a prueba y en realidad las pruebas, pues lo ideal es que estén más atrás posible, pero esta etapa pues hay que enfocarnos en pruebas funcionales y las pruebas no funcionales las podemos llevar a través del despliegue, que es nuestra siguiente etapa. En el despliegue vamos a tomar este paquetito y lo vamos a poner en alguno de nuestros ambientes, que lo recomendable es que tengamos un ambiente de desarrollo, un ambiente de pruebas, pero vamos a referirnos como el de producción, en donde realmente tenemos a nuestro usuario final. Siguiente, nosotros tenemos la fase de operaciones, es el corazón del lado de las operaciones, donde tal cual se están ejecutando el aprovisionamiento de infraestructura, la operación tanto de tickets, por ejemplo, donde ya trabajamos con soporte, etcétera. Tenemos monitoreo después de nuestra operación, aquí es importante que monitoremos para poder medir lo que está sucediendo y tener una futura retroalimentación, tanto del sistema como de nuestros clientes. Aquí la retroalimentación a mí me gusta especificarla como lo más importante en nuestro ciclo de DevOps, porque sin una retroalimentación no vamos a tener una mejora. No podemos mejorar si no tenemos estos números. Esta retroalimentación regresa a la planeación y así vamos a ir en este ciclo, que por eso es que se representa en un infinito, porque vamos a estar yendo y viniendo. Una pregunta que es muy común es, bueno, yo ya estoy usando metodologías o prácticas Agile. ¿Se contrastan o cuál es la diferencia? Es importante recalcar que DevOps hace uso de Agile también y lo recomendable es que nosotros ya tengamos un equipo ágil y lo podamos integrar y podamos desarrollar un poquito más nuestro DevOps. Entonces, no crean que son enemigos. DevOps básicamente no es enemigo de nada y podemos utilizar de las prácticas que nos está dando Agile para mejorar también que todo esto sea continuo. Les digo, dependiendo de su equipo, dependiendo de su proyecto, esto puede ser mucho más continuo, le pueden agregar más cosas, les digo seguridad, otro tipo de automatizaciones, que pues va a ir determinando la madurez de su equipo. Y finalmente les voy a platicar de los beneficios. Aquí es el problema. Sorry, debería decir los beneficios. Y bueno, en primer lugar tenemos el tiempo corto al mercado, ya que vamos a tener mayor número de entregas simplemente porque vamos a trabajar de manera mucho más automatizada, mucho más colaborativa y nuestro tiempo mercado va a ser más corto. Va a ser como en pequeños paquetitos. Quizá no va a ser un producto gigantesco desde una primera entrega, pero sí vamos a ir creciendo de poco en poco. Tenemos también la eficiencia en costos. Al estar automatizando, reducimos el tiempo de estar apagando fuegos. Yo creo que todos hemos estado en esa situación en la que a veces durante un ciclo de trabajo, durante meses, incluso nada más nos estamos dedicando a apagar fuegos y no a realmente estar innovando. Entonces esto al final del día se reduce en números en cuanto a que realmente no estoy creciendo, simplemente estoy mitigando lo que está sucediendo. Nos olvidamos de pruebas manuales, nos olvidamos de monitoreo manual, cuando ya tenemos todas esas automatizaciones. Alta estabilidad nos va a producir también el DevOps. Todos los cambios pueden ser probados sobre ambientes idénticos. Les decía, puedo tener diferentes ambientes, tengo uno de producción y puedo hacer, imagínense, un copy-paste y ahí puedo hacer otras pruebas. Entonces, esta alta estabilidad también viene muy de la mano con cloud, con tecnologías de la nube, donde puedo ser muy flexible en cuanto a la demanda. Si tengo más demanda, crezco, si no me reduzco. Y eso podría mejorar la estabilidad de nuestros sistemas. Pero en definitiva esto viene de la mano con qué también estoy probando, qué también estoy probando antes de que un producto llegue a nuestro usuario final. Otro beneficio que tenemos son las entregas frecuentes. Esto es a través de la automatización y la colaboración por ciclos de trabajo. Si yo tengo ciclos de trabajo de dos semanas, pues bueno, podemos estar haciendo entregas frecuentes. Incluso yo he visto equipos tan maduros en DevOps que las entregas que las entregas las hacen cada semana. Tienen algún incremento cada semana. Y aunque es muy pequeño, ya existe. Y si falla algo, puedo regresarlo de manera fácil y sin tener que regresar seis meses de trabajo. Eso es bastante bueno y le pueden sacar mucho provecho a esta parte. Tenemos el código que está listo para producción. Esto es porque como desarrolladores, desde un inicio ya estoy pensando en mi usuario final. Ya estoy haciendo este conjunto, esta mancuerna con mi equipo de operaciones. Y lo que sea que yo esté desarrollando, pasa automáticamente por este ciclo. Y ya no tengo que estarle haciendo modificaciones para que esté listo para el mercado. Sistemas predecibles gracias al monitoreo. Y también, aquí yo, bueno, uno viene trabajando desde antes con los sistemas. Tenemos diferentes ambientes. Y podemos, a través del monitoreo, de la colaboración, y no solo con los equipos, sino también con el cliente, podemos predecir cuál va a ser el comportamiento en un futuro. Hay, por ejemplo, buenas aplicaciones donde podemos planear hacia un evento. Por ejemplo, viene, no sé, un buen fin de descuentos. Y eres una empresa que se dedica a las ventas, al retail. Entonces, tú puedes prever cómo va a crecer. Gracias a que ya tienes monitoreo tu sistema. Gracias a que ya sabes cuál es tu flujo de usuarios. Y puedes prever algún tipo de falla. Tenemos también los sistemas reproducibles. Todo lo tenemos en versiones. Desde que yo estoy desarrollando, desde que yo estoy en la planeación, tenemos versiones. Y lo puedo reproducir aquí, en China, en mi computadora, en Amazon Web Services, en Google Cloud. Y me lo puedo llevar a donde yo quiera. Y va a ser muy fácil de reproducir. Y finalmente, mantenibilidad. Que, pues, bueno, implementando procesos de recuperación, voy a poder regresar en el pasado sin mucho problema o sin mucho esfuerzo. Entonces, bueno, básicamente con eso cierro. Espero que les haya gustado y les haya interesado. Hay muchísimo material allá afuera. Mi recomendación es que no se queden con esta sola plática. Hay que seguir buscando. Hay mucha información. Les digo que puede ser muy útil. Comentábamos. Yo les puedo pasar algunos links de dónde comenzar, algunos blogs, algunos podcasts. Hay una información increíble sobre DevOps. Y sobre todo, hay que mantenernos actualizados porque esto está cambiando de un día a otro. Ya hay una nueva tecnología, ya hay una nueva práctica. Y realmente es muy bueno estar al tanto de qué es lo que está sucediendo en el mundo porque podríamos resolver problemas que tengamos ahora mismo, reflejándonos en alguien que ya lo resolvió.